Maestros jubilados y pensionados de la sección 22 de la CENTE bloquearon las calles 5 de mayo calzada de la república y curtidurías en el barrio Jalatlaco y tomaron las oficinas de la dirección administrativa del YEPO para exigir el pago de 700 millones de pesos por concepto de pago de la prima de antigüedad, bono anual y seguro institucional de cerca de 16 mil trabajadores. Bueno, somos alrededor de 16 mil trabajadores jubilados que en esta parte requieren de su pago económico y en esa muestra, bueno, los compañeros ya presentamos la actualización de los números, los montos para que de esa forma ya se disponga del recurso y se active el pago procesal de esta situación. Estamos hablando de 450 millones alrededor de ese monto para el pago de la prima de antigüedad. En el caso de AXA estamos hablando de 25 millones de pesos y en el tema del bono por el día de jubilados alrededor de 75 millones de pesos por año para cada emisión. Wilbert Santiago Valdivieso, secretario de Prensa y Propaganda de la sección 22 de la CENTE, señaló que esos recursos se deudan a los exdocentes desde hace tres años. Sin embargo, el IEPO se comprometió a realizar algunos depósitos antes del periodo vacacional, pero hasta este 9 de abril esto no había sucedido. En el tema de jubilados se le expresó a la dirección del IEPO, al licenciado Villarreal, de que es importante que se proceda al pago de la prima de antigüedad de los compañeros, toda vez de que es un aspecto legal que corresponde a cada uno por los servicios que ya prestaron al Estado. En esta muestra también se está exigiendo el pago del seguro AXA al desfalco que generó el IEPO, porque sin duda el policía, Moisés Robles Cruz, Germán Cervantes, no quisieron pagar este seguro institucional a los compañeros. Esto es de ley y por lo tanto en la mesa central se le manifestó al gobierno del Estado de que es su responsabilidad el pago y como tal ya se marcó una ruta de acción para poder otorgar el pago a nuestros compañeros. Por este motivo los jubilados instalaron un bloqueo permanente en las vialidades antes mencionadas para exigir una mesa de diálogo con las autoridades y establecer las posibles fechas de la liquidación de los adeudos. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.